Esta Santa Misa se celebra por las siguientes intenciones. Por el eterno descanso de Luis Moyano, Juan Carlos Silva, Graciela y Meli. Por el descanso de Eliana Belén Fernández al cumplirse un año más de su fallecimiento. María Valeria Sarandón, Antonia Fernández, Ruperto Lucero, Aurora Lucero, Rosa Lucero, Consuelo, Guido y Abel Rodríguez, la familia Rodríguez Cuello, Olga Pagolotti, Sebastián Giacci, Marisa Giacci, Humberto Rojas, Berta de Rojas. En acción de gracias a los tres arcángeles pidiendo una gracia a María Auxiliadora. Por la salud de Alejandro Riera, Morina Cuello, Olga Nicotra, Amalia y Gabriela Ponce, Sandra Ponce, Petrona, Cruceño, Selena Castillo. Por la salud de Sergio Galleguillo y por la familia Galleguillo, Paola Toria. Queridos hermanos, nos encontramos reunidos en el Día del Señor para compartir entre todos la alegría de la fe. Dios ofrece a todos su salvación sin distinción. Hoy damos gracias al Señor que ha elevado a los altares a Artímides Sati, quien se curó de tuberculosis tras elevar una oración a María Auxiliadora, con la promesa de dedicar toda su vida al cuidado de los enfermos. Este nuevo santo amaba servir a quienes no tenían nada en las casas más humildes de las periferias. Que San Artímides Sati interceda por todos nosotros. Gracias. Seguridad. ¡Bautiza! ¡Poderoso es! ¡Poderoso es nuestro Dios! ¡Poderoso es nuestro Dios! ¡Poderoso es nuestro Dios! ¡Poderoso es nuestro Dios! El Padre, el Hijo, poderoso es nuestro Dios, Espíritu Santo, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Gracias Señor, digamos, porque estamos aquí para rezar, para alabar, para glorificarte Señor, digámosle bendito sea Señor, gloria y alabanza a tu nombre, porque eres precioso Señor cuando haces maravillas admirables entre nosotros, vos Señor abriste todos los caminos de nuestra vida Señor y nos protegiste, gracias Señor, gracias, gracias por tu amor Señor, gracias por tu poder, eres todopoderoso y eterno, eres la sanación, eres la salud nuestra Señor, cúbrenos de todos los peligros en la vida y danos la eterna salvación, amén Señor, bendito Dios. Pidamos el Espíritu Santo, cantando con suavidad hermanos queridos, con suavidad, el Espíritu que venga sobre nosotros. Ven, 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 ven Espíritu divino, ven, 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 Espíritu de amor, ven, 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 Espíritu divino, ven, 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 Espíritu de amor, apodérate, 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 apodérate de todo mi ser, apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Sí, Señor, aquí estamos. Abramos nuestras manos, hermanos queridos, y levantemos nuestras manos para decirle al Señor todo lo que necesitamos. Levantemos nuestras manos para decir, aquí estoy, Señor, abriendo mis manos, abriendo mis manos para Ti, Señor. Abro mis manos porque necesito recibir grandes milagros y grandes bendiciones. Abro mis manos, Señor, abro mis manos y las levanto hacia Ti, Señor, porque Vos sos la fuerza mía, la fuerza todopoderosa, esa que viene de lo alto. Levanto mis manos aunque no tenga fuerza. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace alabar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego de Dios. El fuego de Dios, cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas, nuevas fuerzas, tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. Cerra tus ojos y pensá cuántas cosas que todavía no le has dicho a Dios. Todavía no le has dicho lo que necesitas y cómo lo necesitas. Señor, ve las raíces de nuestros problemas. Métete ahí en nuestro interior donde estamos lastimados, Señor. Ven, Señor, necesitamos una luz del cielo, necesitamos tantas cosas. Por eso te los pido con fe, porque sé a quien le estoy pidiendo todo. Y sé que nunca jamás Él me va a defraudar. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción, una unción que me hace alabar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego de Dios. El fuego de Dios, cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. Y hoy tenemos un intercesor más. Vamos a hacer un aplauso fuerte, hermanos queridos, por Artémides Sati. Un aplauso fuerte por el nuevo santo de la iglesia. Un nuevo santo para nuestra madre iglesia y en el cielo. Intercesor por nosotros. Gracias, Artémides. Gracias, gracias, don Sati, por habernos dado ese ejemplo. Amén, Señor. Señor, hermanos queridos, tenemos muchas intenciones, aparte de agradecer este nuevo santo argentino. Por eso vamos a rezar, vamos a rezar por el alma de Susana Ofelia Requelme, la Chuchi. En el quinto día de su novenario, vamos a rezar también por Orlando Grillo en el aniversario de su fallecimiento. Vamos a rezar también, hermanos, en acción de gracias por Dionisia Rivero, la mamá de Graciela, que hoy cumple 80 años de edad. Vamos a rezar también por el eterno descanso de Luis Moyano en el tercer día de su novenario. Hermanos, entramos en la Santa Misa, vamos a pedir por la marcha y por todo este fin de semana, por las chicas policías que están defendiendo los templos de San Luis, de esta barbarie. Y vamos, hermanos queridos, a protegernos con la sangre preciosa de Jesús. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, estamos aquí para alabar, para alabar y agradecer, bendecir y adorar. Estamos aquí, Señor, a tu disposición, para alabar y agradecer, bendecir y adorar. Estamos aquí, Señor, Dios trino de amor. El Señor, que en el corazón de Sati puso mucha caridad y mucho amor para con todos, estén cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos amados, vamos a pedir perdón por nosotros, por toda la gente, por todos los hermanos, especialmente aquellos que atacan el orden natural de Dios, aquellos que no quieren las obras de Dios, aquellos que atacan, que profanan las imágenes, los templos, por todas partes. Por eso vamos a decirle al Señor, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de cada uno de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cantemos glorificando a Dios, cantemos el gloria. Gloria a Dios en las alturas y paz, en la tierra a los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Gloria, gloria a Dios en las alturas y paz, en la tierra a los hombres de buena voluntad. gloria a Dios en las alturas y paz, en la tierra a los hombres de buena voluntad. gloria a Dios en las alturas y paz, en las alturas y paz, en la tierra a los hombres de buena voluntad. Oremos. Dios Todopoderoso, que tu gracia siempre nos preceda y acompañe, y nos ayude en la práctica constante de las buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad con el Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomemos asiento, gozosos hermanos, vamos a la palabra de Dios. Que me hable tu palabra, necesito hoy Señor, de tu alimento. Desfallezco en la tormenta, clamo por tu amor, que me hable tu palabra. El milagro realizado en Amán, nos muestra la sencillez con la que Dios hace las cosas y el poder de su palabra. Lectura del segundo libro de los reyes. El profeta Eliseo mandó un mensajero para que dijera a Amán, el leproso, ve a bañarse siete veces en el Jordán, tu carne se restablecerá y quedarás limpio. Naamán bajó y se sumergió siete veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios. Así su carne se volvió como la de un muchacho joven y quedó limpio. Luego volvió con toda su comitiva a donde estaba el hombre de Dios. Al llegar, se presentó delante de él y le dijo, Ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra, a no ser en Israel. Acéptate, lo ruego, un presente de tu servidor. Pero Eliseo replicó, Por la vida del Señor a quien sirvo, no aceptaré nada. Naamán le insistió para que aceptara, pero él se negó. Naamán dijo entonces, De acuerdo, pero permite al menos que le den a tu servidor un poco de esta tierra, la carga de dos mulas, porque tu servidor no ofrecerá holocaustos ni sacrificios a otros dioses fuera del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo aclamamos. El Señor manifestó su victoria. El Señor manifestó su victoria. Canten al Señor un canto nuevo, porque él hizo maravillas. El Señor manifestó su victoria. Su mano derecha, su mano y su santo brazo le obtuvieron su victoria. El Señor manifestó su victoria. El Señor manifestó su victoria. Se elevó su justicia a los ojos de las naciones. Se acordó de su amor y de su fidelidad. En favor del pueblo de Israel. El Señor manifestó su victoria. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Aclamen al Señor toda la tierra, pero rumpan en canto jubiloso. El Señor manifestó su victoria. San Pablo expresa en la segunda carta que la palabra de Dios nos da fuerza para superar todas las dificultades. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hijo, acuérdate de Jesucristo, que resucitó de entre los muertos y es descendiente de David. Esta es la buena noticia que yo predico. Por la cual sufro y estoy encadenado como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso, soporto estas pruebas por amor a los elegidos. A fin de que ellos también alcancen la salvación que está en Cristo Jesús y participen de la gloria eterna. Esta doctrina es digna de fe. Si hemos muerto con Él, viviremos con Él. Si somos constantes, reinaremos con Él. Si renegamos de Él, Él también renegará de nosotros. Si somos infieles, Él es fiel, porque no puede renegar de sí mismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio de hoy nos muestra el amor incondicional que Dios nos tiene en la curación de los dios leprosos que acudieron a Él pidiendo misericordia. Escuchemos de pie la proclamación del Santo Evangelio. Ten gracias a Dios en toda ocasión. Esto es lo que Dios quiere de todos ustedes en Cristo Jesús. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Mientras se dirigía a Jerusalén, Jesús pasaba a través de Samaría y Galilea. Al entrar en un poblado, le salieron al encuentro diez leprosos que se detuvieron a distancia y empezaron a gritarle, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Y en el camino quedaron purificados. Uno de ellos, al comprobar que estaba curado, volvió atrás alabando a Dios en voz alta y se arrojó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole gracias. Era un samaritano. Jesús le dijo entonces, ¿Cómo? ¿No quedaron purificados los diez? Los otros nueve, ¿dónde están? Ninguno volvió a dar gracias a Dios, sino este extranjero. Y agregó, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen así. Hermanitos amados, Hoy, casualmente, en el día en que tenemos un nuevo santo canonizado por la iglesia. Un santo que nació en Italia, vino acá con sus padres a trabajar, después se hizo enfermero y a través de eso, de la enfermería, también era un poco el boticario, era un poco el farmacéutico de esos pueblos donde no llegaba el médico. Con una gran disposición, logró esta santidad en su vida, movido por la gracia de Dios, dócil a la gracia de Dios, dócil a lo que Jesús le pedía para que diera a sus hermanos. Se santificó siendo un humilde enfermero. Y hoy lo tenemos en los altares. Por eso debemos dar gracias siempre. De él se cuenta, hermanos amados, de que mucha gente se convertía diciendo, he visto a Dios en este enfermero. Otro decía, yo soy incrédulo, yo soy ateo, yo soy incrédulo, pero cuando lo veo a Sati, ahí se me pone fea la cosa, dice. Como que en Sati, en don Sati, él veía a Dios, él veía la gracia de Dios. Entonces decía, yo no creo en Dios, pero cuando lo veo a Sati, me tambalea el ateísmo, me tambalea esa incredulidad. Hacía tambalear la incredulidad. Qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo mostraría a Dios él? ¿Cómo sería un reflejo de Dios? Qué gracia hermosa que también nosotros podemos pedir. Que nosotros podamos transpirar a ese Dios. Que nosotros podamos, hermanos, ser como un reflejo, como un rayo de luz de Dios para los hombres. Que a través nuestro, verdaderamente los hombres crean más en Dios. Hagan un acto como de fe en Dios. Este hombre santo, hermanos queridos, era un hombre que también tuvo su sacrificio. El chiquitito se sacrificó mucho por el trabajo. Eran tanos trabajadores, muy trabajadores. Y él sacó eso de sus padres, de sus antepasados. El trabajo. Porque ahí está la grandeza de los pueblos. Cuando la gente trabaja. Cuando la gente no solamente tiene trabajo, sino que tiene ganas de trabajar. Y ellos tenían ganas de trabajar. Ganas del trabajo. Porque sabía que se dignificaba. Entonces, también, para nosotros, hermanos queridos, que hoy se, lamentablemente, se incencia, se le da a la vagancia un trono de gloria. Porque la vagancia es lo más grande. La vagancia parece ser lo que va a sacar adelante el país. Que nosotros comprendamos que solamente por el trabajo y en el trabajo digno podemos nosotros engrandecer nuestra patria. Él es también un ejemplo en el trabajo, hermanos queridos. Don Sati, entonces, un cuadcutor salesiano, vio y tuvo muchas personas alrededor que lo fueron educando en la verdadera caridad. Tenemos que dar gracias. Tenemos que dar gracias al cielo por estas cosas. Dice que un día fue a pedirle una ropita para un niño a las monjitas y le dijo a las monjitas, hermanas, tengo un Jesús de 12 años que hay que vestirlo. Tengo un Jesús de 2 años. Mira qué lindo, ¿no? Qué lindo es expresarse así de una persona que está en pobreza y que necesita de nosotros y decirle sos Jesús para mí. Sos Jesús. Te tengo que vestir porque vos sos Jesús. Te tengo que dar de comer porque vos sos Jesús para mí. Qué lindo, ¿no? Tengo un Jesús de 12 años que hay que vestirlo. Entonces, las hermanitas ya sabían que era un pobre alguien que necesitaba el auxilio. Así como eso también, hermanos. Pasó por dolores inmensos y un día lo metieron preso. Pasó por la cárcel. Se había escapado un preso donde fue al hospital a que lo refugiara Don Sati. Miren, miren qué belleza de persona, ¿no? Porque, ¿dónde iba a encontrar refugio este preso? Ahí, en el hospital. Sabía que Don Sati no le iba a fallar, pero le trajo problemas y lo trataron de encubridor y por eso lo metieron preso por un largo tiempo y él, entonces, también pasó por ese momento de la cárcel. ¿Cuántas cosas pasan los santos? Y son ejemplos para nosotros. No dejó la fe, no dejó de rezar, no dejó nada, al contrario, cada vez más bueno, cada vez más santo, cada vez más caritativo. Ahí hay una parte de la liturgia siempre que dice que nuestra iglesia extendida por el mundo tiene que llevarle al Señor a la perfección por la caridad. Que nosotros busquemos esa perfección en la caridad, en el amor, en la entrega hacia el prójimo, hermanos queridos. Por eso, demos gracias, demos gracias y estamos en un evangelio en el que el Señor alaba al que da gracias. Nosotros, si es para pedir, hay muchísimos, pero para dar gracias hay poquitos. Para dar gracias hay poquitos. Incluso, personas que han venido a las misas de sanación o que hemos rezado mucho, se han sanado, no han vuelto mal, iglesia, no volvieron nunca más. ¿Por qué? Porque somos desagradecidos. No es una característica muy propia de los católicos el ser agradecido. Tenemos que agradecer, hermanos queridos. Y Jesús iba a Jerusalén, a la ciudad de Dios, y en el camino le salen diez leprosos. y los diez Jesús los cura. Le dice, vayan a los sacerdotes, vayan a los sacerdotes y denle testimonio. Y cuando van en el camino se curan los diez, pero ¿saben cuántos vinieron a darle gracias a Jesús? Uno solo. Uno solo. Y dice que vino alabando a los saltos y a los gritos alababa, a los gritos alababa a Dios. Y eso le gustó, el Señor, no le dijo, no, no grité, no a la vez hacía Dios, sino que a Jesús le gustó, se tiró a los pies de Jesús y agradecía. Entonces Jesús allí, allí lo confirma en la fe y le dice, tu fe te ha salvado, vete, vete, tu fe te ha salvado. Qué lindo, ¿no? Qué lindo es que a nosotros también nos digan eso. Tu fe te está salvando, tu fe te está cambiando, como a Sati. Tu fe va cambiando tu carácter, tu fe va cambiando tus palabras, tus pensamientos. Tu fe te va haciendo otra persona, otra persona. Y qué lindo es esto, porque es un buen testimonio. A través del cambio de vida nuestro, nosotros vamos a poder convertir a muchísimas personas. El Señor, entonces, nos saque las distintas lepras que tenemos nosotros, por el cual nos alejamos de la gente, por el cual muchas veces andamos como resentidos, nos metemos y nos enfrascamos en nuestros propios egoísmos. Cada uno sabe qué lepra tiene, cada uno sabe cómo se está descascarando en la vida mal, cada uno sabe lo que le está lastimando, el corazón, el alma, la vida. Entonces, todas estas lepras, démosela al Señor. El Señor hará el milagro, el Señor hará las cosas bien. No le vamos a enseñar nosotros a Jesús cómo tiene que sanar, Él nos tiene que mostrar su sanación. Pero, pero hermanos, como me enseñó Nelly Astelli, una gran carismática que ya falleció, ella me dijo, Aníbal, el 99% es gracia, gracia, y el 1% es lo que vos haces. ¿Y sabés cómo se llama ese 1%? Docilidad. ¿Cómo se llama? No escuché, ¿cómo se llama? Docilidad. Docilidad. Ser dócil para que el Señor haga las cosas. El 99% lo va a hacer el Señor. Eso no te quepa la menor duda, hermano. Ponele fe, ponele fe. Es como un bote, si vos querés remar y remar y remar, te cansás, te cansás, y al poquito tiempo ya dejás los remos y decís, ya estoy cansado, no doy más. En cambio, si vos al bote le pones un buen motor, entonces andás rapidísimo, llegás mucho más rápido a donde vos querés llegar, porque tenés un motor que está moviendo, y vos qué hacés, nada más que prendés el motor y dale, dale nomás para adelante, manejá un poco para que no se te vaya a cualquier lado el bote, pero es distinto que andar remando y remando y remando, es muy distinto. Por eso pongamos el motor de la fe a nuestra vida, creámosle a Jesús y dejemos, el 99% lo va a hacer Él, pero tenemos que ser dóciles, dejarnos sanar por el Señor, dejá entonces, vos y yo, dejemos que sane el Señor y que nos haga un corazón santo, lleno de gracia y generosidad como el de Don Sati, que así sea. Nos ponemos de pie, hermanos, agradeciendo al cielo tener un santo más en la lista de los santos argentinos, vamos, hermanos, a rezar nuestro credo. Creo en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso, desde allí he de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Abriendo generosamente de par en par nuestro corazón a la gracia de Dios, vamos a pedir y vamos a suplicar por las necesidades de todo nuestro pueblo. A cada intención suplicamos. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que el Papa, obispos y sacerdotes, para que sepan mantener la unidad en la Iglesia, guiados por el Espíritu Santo, oremos Te lo pedimos, Señor. por el Padre Aníbal, para que encienden los corazones de esta comunidad el amor misericordioso de Jesús que sana y perdona. Oremos Te lo pedimos, Señor. por todos los que sufren, para que no teman buscar confiadamente el rostro amoroso del Padre que está dispuesto a acoger y perdonar. Oremos Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. para que el Señor siga prosperando las obras materiales y espiritualicen nuestra comunidad. Oremos Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. por todos los que celebramos esta Eucaristía, para que recibamos el amor de Dios y seamos capaces de transmitirlo a los demás. Oremos Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. para que nos agarremos fuerte del manto de María Auciladora como nos enseñó Don Sati. Oremos Te lo pedimos, Señor. para que no nos cansemos de orar y de dar gracias. Oremos Te lo pedimos, Señor. para que tengamos un pueblo de gente agradecida. Oremos Te lo pedimos, Señor. Pidan ustedes, hermanos. Pidan mucho. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la salud de Miguel Ángel Concha. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la operación de Cristina. Te lo pedimos, Señor. Por la salud de Covita. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todas las familias. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las policías que están cuidando los templos. Oremos Te lo pedimos, Señor. Por el retiro de matrimonios. Te lo pedimos, Señor. Por la conversión de todas estas ideologías. Oremos Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la paz. Oremos Te lo pedimos, Señor. Por mis estudios. Te lo pedimos, Señor. Por mis hijos y miembros. Por los niños de catequesis. Te lo pedimos, Señor. Por aquellos que están pasando hambre o desnudez. Oremos Te lo pedimos, Señor. Por el cese de la guerra allá en Ucrania. Oremos Te lo pedimos, Señor. Por los que no tienen fe. Te lo pedimos, Señor. Por una verdadera sensibilidad de los problemas ajenos. Oremos Te lo pedimos, Señor. Para que no dejemos las enfermedades espirituales, sentimentales o corporales en nuestro cuerpo. Oremos Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los enfermos oncológicos. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que todos los días podamos venir a adorar a Jesús sacramentado y la Santa Misa. Oremos Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Te damos gracias, Señor. Omnipotente y eterno. Mira, Señor. Mira nuestra desnudez. Especialmente la de la gracia, Señor. Y cúbrenos con tu gracia y el poder de la fe. Te lo pedimos a ti a través de Sati por Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a recibir los dones del pan y del vino. Vamos a hacer el guión. juntos al pan y al vino los dones que hemos recibido de Dios. Demos gracias a Dios por nuestra vida y por todos los dones recibidos de Él por su misericordia. Siéntense, hermanitos queridos. Vamos a hacer nuestra colecta, nuestra ofrenda junto al pan y al vino. También quiero agradecer, hoy han visto a los que están en el grupo, ¿no? que hemos terminado por lo menos el contrapiso. Ya tenemos del salón en San Ignacio. Y todo se debe, todo se debe, hermanos, a la gratitud de ustedes. A que ustedes le dan gracias a Dios y por eso pueden contribuir con el sostenimiento, con las edificaciones que hacemos en la iglesia, con todo lo que necesitamos, lo material y también lo espiritual, hermanos. Por eso, no deje de ser agradecido, no deje de agradecerle a Dios los inmensos bienes que Él nos da y de colaborar en las rifas, colaborar en los bingos, colaborar en los locros, colaborar en todo lo que nosotros vamos haciendo porque lo vamos haciendo entre todos. También pidamos con gratitud que preparemos todo para el remato. Lo preparamos también entre todos, el retiro matrimonial porque es un retiro de nuestra parroquia, es un retiro que organizamos. viene gente de muchos lados pero lo organizamos nosotros y no debe faltar nada en el remato. Levantamos nuestras manos, hermanos queridos, con nuestro diezmo, levantamos nuestro diezmo, diez leprosos fueron curados, solamente uno, Señor, vino a agradecerte. Es muy parecido al diezmo. El Señor nos dice, hace lo que quiera con el 90%, pero el 10% es para mí, es para tu iglesia, es para Dios, es para el templo. Por eso depositamos el diezmo en el templo, Señor, para que vengan las bendiciones más grandes, cada día más grandes a todo nuestro bienestar humano y espiritual. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Haga la colecta, por favor. Cantamos. Si sentís un murmullo muy cerca de ti, un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así abre el corazón y comienza a alabar el gozo del cielo todo sobre el altar. Hay un ángel llegando y bendición en sus manos. Hay ángeles volando. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Cuando los ángeles pasan, la iglesia se alega, ella canta, ella llora, ella ríe, congrega, enfrenta el infierno, disipa el mar. Siente la brisa, siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora. Confía, hermano, pues esta es la hora. La bendición llegó y te la vas a llevar. Hay ángeles volando. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé. si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Oren de pie, hermanos y tus amados, para que este sacrificio, mío y de ustedes, en el día de la santificación de Sati, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las oraciones de tus fieles junto con estas ofrendas. Haz que este sacrificio celebrado con amor nos lleve a la gloria del cielo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es deber nuestro y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. En Él has querido restaurar todas las cosas y hacernos participar a todos de su plenitud. Él, que era de condición divina, se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz pacificó todas las cosas y así constituido Señor del Universo es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, cantamos el himno a tu gloria diciendo sin cesar. santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, santo es el Señor. santo, 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 santo Benduras, bendito el que viene, en nombre del Señor. Nos ponemos de rodillas, hermanos amados. Santo eres en verdad, Señor, eres fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión plena del Espíritu Santo, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual cuando era entregado a la pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Sánanos, Señor, pelea por nosotros el combate de la fe, oh Dios de vos. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Nos ponemos de pie, hermanos, como don Sati, tenemos que adorar a Jesús, cantarle con el poder de la fe. Este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, Señor. Y proclamamos, hermanos, y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas. Hermanos, vamos a hacer un segundito cantándote, adoramos hostia divina, por las profanaciones que se hacen en todo el mundo y por las profanaciones de todas las imágenes, de la Virgen, de los santos, por todo lo que se rompe, se mancha, se pinta, todas estas cosas que se hacen vandálicas, hermanos, vamos a hacer un acto de adoración y dándole gracias a la Eucaristía también, al Señor, por proteger San Luis. Te adoramos. Canten todos, canten todos, con agradecimiento. Divina. Te adoramos. Perdón, Señor. Hostia de amor. Tú del ángel. Tú del ángel. Eres delicia. Tú del hombre. Eres honor. Eres honor. Te adoramos por aquellos que no te adoran. Te adoramos. Por los incrédulos. Hostia divina. Te adoramos. Hostia de amor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo Jesús, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Gabriel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de todos nuestros hermanos difuntos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Todos, hermanos queridos, nuestros parientes, todos aquellos, Señor, que hemos tenido que despedir las almas del purgatorio. Muy especialmente de Luis, el alma de Luis, el alma de Susana Ofelia, Chuchi, Orlando, también, hermanos queridos, por todos aquellos que nos han pedido a través de Facebook, a través de WhatsApp. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, en especial de Olinda en sus 80 años. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, su amado esposo, los apóstoles, Artémides Sati, Wenceslao Pedernera, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Levantamos un chico al cielo, hermanos. Así nos unimos con la oración de Jesús, por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de fe y de confianza, vamos a cantar el Padre Nuestro, hermanos, como el Señor nos enseñó. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Pensemos que queremos que Dios nos libere, hermanos queridos, en este momento. Dejemos, el 99% lo hace el Señor. Docilidad, acuérdense, docilidad. Líbranos, Señor, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación, mientras aguardamos con gozosa esperanza la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo. Mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre en cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Con gran cariño, hermanos, sepamos dar un abrazo a nuestros hermanos y hermanas en la fe. ¡Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo! ¡Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo! ¡Danos paz, danos paz, danos paz a nosotros! Miren aquí, hermanos, y adoren. Adoremos todos. Adoremos con mucha fe. Adoremos como aquellos leprosos a Jesús cuando vieron el gran milagro. Adoremos como aquel que vino a dar gracias al Señor, se tiró a sus pies. ¡Qué lindas expresiones de agradecimiento! Alabemos a los gritos al Señor, porque Él lo hace todo. Este es Jesús, hermanos, nuestro divino Salvador. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Dichoso los invitados a este banquete celestial! Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo de Cristo, me guarde para la vida eterna. Amén. Ofrezcamos en reparación por todos los daños, hermanos, que no solamente en San Luis, sino en todos lados se hacen al Señor, al Señor Eucaristía, a las imágenes, a los templos, a todos. Por toda la violencia, ofrezcamos esta comunión por la conversión de los violentos. Confiados en el poder de Dios que sana nuestros males en el camino de la vida, nos acercamos a comulgar cantando. Amén. Ya no eres pa' divino Ahora que eres cuerpo y sangre Vives en mí Y de rodillas yo caigo al contemplar tu bondad, ¿cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena, de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Dueño y rey del universo, dueño y rey del universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande, yo pequeño, y te fijas en mí, ¿cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido que el día cuando tú me llames sea como hoy. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Siéntense hermanos, cierren sus ojos. Y el Señor está aquí hermanos queridos, pero no está para no hacer nada. Jesús no es vago, nunca fue vago ni lo será. Él trabaja, trabaja muchísimo más que nosotros, infinitamente más que nosotros. Siempre está trabajando en nuestro ser, en nuestro interior. Pero a veces nosotros estamos tan distraídos en otras cosas, no nos damos cuenta cómo trabaja el Señor. Con nosotros y también a través nuestro. Dejemos entonces que Jesús nos hable. Y todas esas cosas tan maravillosas que aprendemos de Jesús, manifestémoslas. Seamos testimonio también grande, poderoso de lo que Dios ha hecho. Hagamos un poquito de silencio, hermanos. Hagamos silencio para poder meditar un poquito en nuestro interior con Jesús. Decimos en la consagración que Él es fuente de santidad. Esta fue la fuente de santidad de la que bebió Sati, don Sati. Y la que estamos bebiendo nosotros ahora, hermanos queridos. Tal vez nosotros no somos enfermeros, pero sí tenemos que ir con los enfermos. E ir sanando tantas, tantas personas. Tenemos que ir a ayudar a las personas a que encuentren la sanación de sus vidas. Ese es un trabajo de todos. Es un trabajo del cristiano. Sanar por amor y con amor a las personas enfermas, lastimadas, humilladas. Cantamos. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, tan cerca de mí. Tan cerquita está Jesús. Si hasta lo puedo tocar, Jesús está aquí. No busques a Cristo en lo alto, ni lo busques en la oscuridad. Muy cerca de ti, en tu corazón, puedes encontrar a tu Señor. Ahí lo buscamos en la oscuridad. Ahí lo buscamos, en el interior. Tan cerca de mí, tan cerca de mí. Si hasta lo puedo tocar, Jesús está aquí. Y en esto de agradecer, hermanos queridos, tengo que invitarlos especialmente, pero también, vení Adriánita, vení Miguel, quiero invitarlos y agradecer por el remat que viene, el retiro matrimonial que vamos a hacer desde nuestra parroquia, pero que vienen muchas personas, muchos matrimonios casados por la iglesia, así como Adriánita y Miguel, que tienen el sacramento del matrimonio. Ellos, entonces, y muchos más, estamos preparándoles para ustedes, para los que están casados por la iglesia y no han hecho una experiencia así, tan hermosa como esta. No es, porque siempre ponemos excusa, no es para gente que tiene problemas, como que ellos cuando hicieron el primer remat, porque ellos ya llevan como treinta y pico de remat, pero ellos no es que tenían problemas, no. Ellos mismos nos van a dar testimonio, pero muchas veces ponemos eso. No, yo estoy bien con mi matrimonio, ya está, nosotros rezamos todos los días, vamos a misa, está todo bien. Sino que ellos les van a dar su testimonio también, invitándolos a que se anoten, a que se anoten. Algunos de ustedes ya más o menos los tengo fichados, otros se me están medio que se me quieren ir, pero bueno, vamos a ponerle un lazo. Bueno, hagan el remat, es un día y medio, es un día y medio hermanos, es como una luna de miel. Vos a tu señora o a tu esposo, decile, ¿querés una luna de miel? Sí, vamos al remat, vamos al remat, porque ahí van a profundizar este gran milagro y este gran misterio que es el sacramento del matrimonio. Bueno, buenas tardes, nosotros le contamos que bueno, fue una gran bendición allá por el año 2008, hicimos el primer remat y bueno, realmente fue un antes y un después de ese retiro. Y no porque estuviéramos mal, siempre con Miguel nos llevamos bien, pero allí nos dimos cuenta que había pequeños detalles que también debíamos cambiar para aún llevarnos mejor y dar esa importancia tan vive, real, ¿no? Que el Señor nos dio ese día que nos casamos, el sacramento del matrimonio. Y bueno, realmente nos ayudó muchísimo como matrimonio y también con nuestros hijos, con la familia. Y bueno, por eso también les invitamos a ustedes para que, bueno, puedan vivir esa experiencia del gran amor del Señor. Realmente nosotros allí descubrimos, le dimos piedra libre a ese Cristo conyugal que sabíamos que estaba, pero no le habíamos dado, por ahí no lo teníamos tan en cuenta, ¿no? Y bueno, en ese retiro, en esa charla, pudimos descubrirlo nuevamente a Jesús y darle valor, darle importancia y darle el sentido que realmente tiene el Cristo conyugal. Hola, buenas tardes. Bueno, con Adriana vivimos ese retiro, realmente nos cambió la vida, como ella dice. Y por ahí nosotros creíamos que estábamos muy bien, estábamos bien, sí. Pero lo que los vieron, los cambios, fueron nuestros hijos. Ellos fueron y dijeron, che, viste el papi, cómo cambió, cómo cambió. Y eso te juro que emociona, porque la verdad que yo creí que estaba bien, pero ellos vieron el cambio. Son unas charlas hermosas que están conectadas, que están diciendo, este te responde la otra y aquí está. Y son dos días realmente, como dice el Padre, hermosas, hermosas. Pero bueno, los esperamos. Si quieren hacerlo, están dispuestos a dar ese paso. Por eso, ahí estamos nosotros para escucharlos, ¿sí? Gracias, gracias. Ven, el regalo no es solamente para ustedes. Jamás piensen en clave egoísta. No se pongan en modo egoísta, en modo orgulloso. Estoy bien, ¿qué sabe si está bien? ¿Qué sabe lo que vas a encontrar? Y tal vez, hace mucho que no haces un retiro, pero estás pensando siempre en un retiro para vos solo. Ir solo, tal vez en silencio, que es muy bueno y hay que hacerlo también. Un ejercicio espiritual, un retiro de silencio, muy bueno. Pero estos retiros, hermanos, que son así de matrimonio, el año que viene vamos a ser de parejas también. Así que si no tenés pareja, andá consiguiendo una. Así también lo haces. Y estos retiros, hermanos amados, cambian también esa unión, ese vínculo con el hijo, con los nietos, porque me van a ver distinto, porque voy a saber qué quiere decir usar el sacramento del matrimonio a pleno, a full, tal vez como el celular mío. Tiene miles de funciones, pero yo les sé dos o tres nada más. Hablo por teléfono, un WhatsApp, no me saqué de ahí. Una fotito a veces, y ahí nomás, ya no sé cómo usarlo. Entonces, bueno, me quedo ahí. El celular tiene muchísimas otras cosas. Yo las he ido descubriendo. Miren, hace poco tiempo, estando acá, descubrí lo que es la alarma, el reloj, todo eso. Como me robaron todo, tuve que ir a la alarma del celular. Y entonces, ah, mira, tiene también una alarma, tiene un reloj. No lo sabía. Tu matrimonio tiene muchas cosas que tal vez todavía no están bien estrujaditas, tal vez todavía no están valoradas. Entonces, es tu momento, es tu momento. No pongas ninguna excusa. El diablo te va a poner miles de excusas. No pongas ninguna vos. No pongas. Si es el asunto de la guita, no pongas el tema dinero. Es gratuito, gratuito, gratuito. Totalmente gratuito. Por eso les pido, porque lo hacemos en la parroquia y todos ayudamos, que si después de la misa quieren acercarse y decirle a Adriana y Miguel, Adriana y Miguel, ¿hace falta alguna otra cosita para la comida, de los matrimonios, para esto? Ellos le van a decir si está faltando algo para el remate. No solamente se va a pedir una colaboración, si es que se puede, pero nunca, nunca tiene que ser un problema el hecho de que no tengo plata. Vos vas y venís gratuitamente, hermano amado, hermana querida. No podés poner esa excusa. Y si es la excusa de los hijos, yo te digo, dale el mejor regalo a tus hijos. Un papá distinto, cambiado, transformado. Una mamá distinta. Unos esposos que viven mucho mejor todavía porque han hecho brillar el anillo del matrimonio. Han hecho brillar. Viste que por ahí se desgasta el anillo también. A veces lo tenemos que renovar totalmente y ponernos otro nuevo, un nuevo anillo. Bueno, a veces el anillo se pone viejo, se pone feo y hay que darle lustre. Tu matrimonio va a brillar más. Dale la posibilidad a Dios. El 99% lo hace Dios. Y el 1% sos vos y tu señora. Decir, sí, señor, lo hago y listo. Así que los que se quieran anotar, hermanos, y estén casados por la iglesia, le dicen allí a Adriana y Miguel que los anote, se dejan el teléfono para hacerle su fichita, para decirles lo que tienen que llevar a la Villa de la Quebrada. Lo vamos a hacer en el albergue policial. No vayan a la casa de la Villa de la Quebrada porque los van a sacar corriendo, sino que es en el albergue policial, al lado de la comisaría. Ustedes llegan a la quebrada, ¿dónde está la comisaría? Al lado está la casa, el albergue policial, donde vamos a hacer este retiro matrimonial. ¿Amén? ¿Cuándo? 22 y 23 de octubre. Empieza el sábado a las 2 de la tarde. Los esperamos hasta el domingo en la noche. ¿Amén? Tengo otros, todavía no se levanten, tengo algunos otros avisitos parroquiales. Ya están las hojitas, no sé si habrá hojitas aquí, pero tenemos las hojitas de octubre para que ustedes vayan poniendo sus necesidades e intenciones para todas las misas que se celebren en el mes de octubre. El día 18, 19 y 20 de noviembre vamos a tener este otro retiro para hombres de 35 años para arriba. Este sí es en la quebrada y es en la casa de la Villa de la Quebrada, ahí al lado del santuario. ¿Qué más les quería decir? Las misas, hermanos, la adoración a las 6 de la tarde, del martes al domingo, la misa a las 19 horas, Rosario 18, 15. No dejemos de venir a rezar. Hay muchos de ustedes que venían a misa todos los días y después ya se hicieron los chanchos rengos, como decía mi abuela, ya empiezan con que ña, 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 que el frío, que el calor, que la lluvia, que esto, pongan pasión. ¿Vieron ustedes los que les gusta el fútbol? Está lloviendo, van lo mismo a la cancha y están, ale, ole, 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 árbitro, ¡sí! Y está lloviendo y ellos están en lo suyo. Lo mismo el pescador. El pescador, no el pecador, sino el pescador tiene pasión por lo que hace. Entonces le importa un bledo si se le murió la madre, él va a ir a pescar lo mismo. No le interesa nada, solamente eso. Así tenemos que apasionarnos por las cosas del cielo, por las cosas de Dios, por la Eucaristía, por comer el pan espiritual, hermanos amados. Amén. Amén. Nos ponemos de pie. Padre, humildemente te pedimos que así como nos alimentas con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, nos hagas partícipes de la naturaleza divina por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanitos amados, el próximo viernes es segundo viernes de mes y vamos a tener la misa de liberación. Hay que traer agua y sal a las 5 de la tarde en San Ignacio, a las 7 de la tarde acá, agua y sal para bendecir, exorcizar, mucho más ahora que han pasado muchos visitantes muy especiales. Hay que liberar por todos lados San Luis las imágenes que han sido tan insultadas, que han estado tan mancilladas, las hemos tenido que tapar o sacar por todos lados. Quiero averiguar, pero me parece que se han robado un crucifijo allí en el barrio San Martín, pero tengo que averiguar, tengo que averiguar bien. Entonces, hermanos, por todos lados echemos agua bendita, agua exorcizada. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición amorosa de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, permanezca para siempre. Amén. Hermanitos, podemos quedar en paz. Demos gracias a Dios. Vamos a cantar. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino. Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos, aunque te digan algunos, que nada puede cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la vida.